El rap es una religión, es una filosofía de vida que va más allá de lo que los ignorantes pueden entender Exigimos 4% por la educación, el rap no es un premio, es una reputación, lo hacemos por vocación Lápiz Consciente, 2011, Madrid, España, Resenpis, cirujano nocturno A través del tiempo aprendí a vivir, yo nunca me rendí, quien se pasó, yo lo prendí al diablo, yo lo reprendí con nada Yo me sorprendí, luces apagadas, la prendí maestro, nunca un aprendí por dinero, no me vendí yo Sigo siendo el mismo rapero que viste y calza con el cerebro desnudo y el alma descalza Basta de tanta falsa, de fe, yo muchoso, soy más calle que tú y parezco menos peligroso Tú me estás hablando a mí, yo lo he vivido todo, el papá del labor, algo tengo ese apodo En cualquier lugar, de cualquier modo, sobreviviré conmigo, no te tires, te guayas lo codo Tú sabes muy bien hermano lo que represento, lo que vale mi rap, lo que vale mi acento Lo siento, pero no regalaré mi asiento, la vida no es película, novela, ni cuento Lo que soy por fuera no es lo que yo soy por dentro, mi música hace temblar el epicentro Mientras tú de atracción te creces dentro, mujer, yo la tengo en cuatro, en mi apocentro Me concentro, alcanzo la calma, mataron al lafi, otra falsa alarma Para darme con alma, un alma que no se entalma, de divisa o a New York de Florida Voy a taparme Mallorca, te condenamos a la horca, a un millón de años luz Estoy de quien te acerca, la fecha se acerca, socio deja tu telcha Que tú me quedas bien a mí porque tengo la fecha Tengo habilidad, yo no cojo presión, es tu debilidad verme por la televisión Por eso la cualidad sexual me llaman tentación, calidad no cantidad es lo que pide mi nación Lo que te pide a ver mi cuello como brilla, la tutuma en mi bolsillo son porque cargo manilla De euros, a cincuenta por uno, me burlo, porque como yo ninguno Yo soy un gran tesófara, si tú tienes un alma, soy hombre, y busca la DJ Black Tú eres un gran tesófara, si tú tienes un alma, y morirá Jajaja Yo soy pacífico, por mi cuarto puedo ser terrorífico, boca llena de sarro debes cambiar de identifico Yo soy maléfico, mortífero abusivo, malandro, parlanchín, terror de los seres vivos Soy el mejor, mi enemigo lo saben, soy la fusión de Hitler y Osama Bin Laden Callen su boca, brindan homenaje, que Dios le da los frutos solamente al que se faje Quien no baraje pleito y lamba vieno, yo peleo por lo mío, no me gusta lo ajeno Millones de mami dicen, papi, tú da bueno, me seducen, me molan, y en su casa le freno Empezamos por la boca un beso, bajamos a los senos, mapa abajo no lo digo porque suena muy goceno Yo no ceno, desayuno, tampoco ceno, si no te gusta, dejamos de menos No cojo lucha, pa' que talla veneno, tírame el líquido, pero no desfreno Voy negado con los cueros, renegado como horreno, solo sé que tu cuerpo te está viviendo algo bueno Cambiando el tema, no tengo problema, la justicia me agorda, me burlé del sistema Acusaciones falsas contra mi persona, son estupideces, lo sabe aquel que razona Trabajé en Kentucky, también en la zona rap, pero no cantaste porque el apri no entona Como bomba de tona, pregúntale a la iglesia, si el norte fuera el sur, yo fuera Obama, no te mola Pichu, Pichu, Cranquil, Zofara, Pichu tiene un alma en su dios, ve y búscala, puede hembra, todo el que hable mal morirá, piensa bien mi hermano lo que tú a mí me dirás, pa' que no mueras. Que viva el hip hop en español, que viva el hip hop latino, hispanoamericano, República Dominicana, 2011, AC, 126 estudios, Bragado, Davis, el ingeniero, en la mezcla, en el instrumental, Madrid, España. La disconciente, el abusador, voten, la nueva amenaza, lo que mola, Cash Money, Francia, Mentor, DJ Flaco Loco.